www.albert.com 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 Soy Albert, tengo 23 años, llevo 8 años viajando por unos 75 países, viajo siempre en autostop, sin dinero, y creo que lo único que importa realmente en la vida es ser feliz. Cuando vas con dinero, el dinero te da mucho control de tu entorno. El dinero te permite que si llueve y no quieres mojarte te vayas a un hotel, que si tienes prisa cojas un taxi, que si tienes hambre te compras comida y todo ese control para empezar te garantiza ciertas cosas en el futuro y además te da una estabilidad que te libre de un montón de aventuras, te permite planear tú lo que vas a hacer y te sumerge mucho menos en lo desconocido. Cuando vas sin dinero es todo lo contrario, no sabes nunca lo que va a ocurrir, que si te mojas te mojas y punto. Y entonces claro, también te permite disfrutar mucho más las cosas. El día que alguien te invita a su casa y duermes en la cama, la disfrutas a saco, mientras que si cada día duermes en la cama, la gente duerme siempre en la cama, aquí en la ciudad, y no están contentos cuando van a dormir de estar en la cama, no están contentos cuando comen comida caliente, de estar comiendo comida, porque es lo que tienen siempre, ya lo dan por supuesto, y cuando viajas con dinero lo mismo. Al viajar sin dinero, te dan comida un día, un festín super grande en un restaurante, y estás ahí super feliz y disfrutándolo al máximo. Pero sobre todo es por eso, porque te permite no tener ni idea de lo que va a ocurrir, y muchas veces el mundo, lo desconocido, te da aventuras mucho mejores de las que tú nunca habrías podido planear, aunque te esforzaras. Bueno, salgo con cero euros, con nada, ninguna manera de conseguir dinero, y salgo a lo mejor pues por un año, o por medio año, y entonces pues tengo en general una dirección, o un lugar donde quiero llegar más o menos, pero no es nada, no es nada oficial ni nada, es simplemente la dirección, entonces claro, vas en autostop, quién sabe dónde vas a pasar la noche, a lo mejor en la playa, o en un parque, o en la calle, a lo mejor en casa hay alguien que te invita a su casa, y te acoge, y estás ahí, a veces te encuentras gente súper guay, con la que puedes hacer cosas, y te quedas una semana con ellos, a veces estás un día en una ciudad y ya te vas, es básicamente hacer lo que te apetezca cada día, levantarte por la mañana y pensar qué quieres hacer y hacerlo. Bueno, tiene ventajas e inconvenientes, en mi caso no muchos inconvenientes, porque mi capacidad es muy leve, entonces como yo tengo fuerza para subir y bajar mi silla por escaleras, yo puedo trepar, echo escalada, puedo trepar a cualquier sitio, entonces realmente a nivel de dificultad de movimiento y tal, no tengo ninguna, entonces solo quedan las ventajas, que es que puedes llevar más peso, y sobre todo las ventajas sociales, como que la gente tiene mucho menos miedo, la gente no... te trata de una manera muy distinta, te trata con mucho... bueno, socialmente, es eso, al no tener miedo de ti porque vas a enseñar ruedas, pues la gente se puede permitir ya lo que realmente querría hacer, que es ser amable contigo, hablar contigo, conocerte, yo diría que mi caso es más bueno que malo, probablemente. Cuando tenía cinco años me cogió la leucemia, bueno, primero mononucleosis y luego la leucemia, y entonces, pues en esa época mucha gente se moría, de hecho en mi habitación de hospital creo que éramos ocho, y sobrevivimos dos y una chica, los demás están muertos, y nada, en un punto me dieron... bueno, estaba la cosa chunga, me tenían que dar más medicación, pero sabían que podía hacerme con efecto adverso la medicación y tal, y me la acabaron dando porque si no me vería muerto, pero me hizo lo en la silla. Entonces es simplemente eso, me pasé cuatro años en el hospital, que fue muy divertido en verdad, a ver, los pinchazos no, pero por lo demás, casi siempre leyendo, jugando videojuegos, y nada, me pasé los cuatro años estos, y luego ya iba en silla y ya, desde entonces estoy acostumbrado. Un año antes de que me fuera de viaje por primera vez, fui con mi padre, de viaje, para aprender todo lo básico, para aprender cómo ir, cómo coger trenes, cómo organizarme en una ciudad, cómo apañármelas, entonces, es eso, como a los catorce años ya había ido con mi padre y todo, incluso, lo que él siempre dice es eso, que si yo quería viajar, o sea, impedírmelo no tenía ningún sentido, habría sido una aberración, en todo caso, lo único que podían hacer era ayudarme a que estuviera un poco más preparado cuando fuera a viajar, ¿no? Entonces, eso, a los catorce me fui con él, y a los quince ya me fui yo solo. Es muy guay, son hippies, mi padre, no sé, también había viajado por Europa y tal, pero había viajado en autostop, había estado en todo el movimiento hippie, no sé, es eso, sobre todo, es que no tuvieron hijos por tenerlos, sino que realmente tuvieron hijos con la intención de que fueran hijos felices, entonces, no es como que plantas tomates y te vas, realmente intentaron, no lo que la gente suele considerar que es lo importante para que un hijo esté bien, darle comida, darle ropa, eso no es lo menos, intentaron más bien prepararme para pensar por mí mismo, para que pudiera vivir la vida que a mí me hiciera feliz, para un poco protegerme de toda la mierda que la sociedad mete en la mente en la gente desde que nacen, y que muchas veces es lo que les impide vivir como ellos quieren para que pudiera ser yo quien eligiera la manera como quería vivir la vida. Muchas veces veo gente que vive con dinero y que está feliz porque es lo que han elegido y es lo que lo han pensado, incluso han probado otras maneras de vivir y han acabado eligiendo esta, la estándar, y entonces está bien, pero es eso, cuando veo a otra gente que nunca se ha planteado miles de las elecciones que hay para elegir, que es esto, la cuestión es que tú naces aquí y esta sociedad te da una serie de ideas que ya vienen dadas como, no como una opción, sino como la verdad, necesitas dinero para vivir, necesitas trabajar para poder vivir, tienes que casarte con una persona, tienes que amar a una sola persona y casarte con ella, ahora ya por ejemplo, bueno, ya no hace falta que sea del otro género, puede ser del mismo género que tú, así ya está cada vez más aceptado, pero una persona, eso sí. Tienes que tener hijos, bueno, en otras sociedades, tienes que creer en una religión concreta, aquí eso ya no tanto, pero las ideas están ahí, hay un montón en cada sociedad de ideas que te las presentan como una verdad, el mundo es así, la de tu dignidad está medida por tu éxito dentro de esa sociedad, el valor que tienes está medida por eso, por dinero, por tal, y claro, el problema es que la mayoría de gente nunca se iba a plantear si esas ideas son las que ellos creen de verdad, las que ellos van a ser más felices, o si simplemente hay otras que les gustaría más, a lo mejor hay personas que estarían más felices siendo un monje en un monasterio del Tíbet, a lo mejor hay personas que estarían más felices viviendo en una comuna hippie en Nicaragua, pero nunca van a probar esas maneras de vivir, lo único que importa realmente es ser feliz, cuánta felicidad has conseguido experimentar antes de morir, entonces la cuestión es esta, que en nuestras sociedades se pone mucho énfasis en unas maneras concretas de ser feliz y muy poco en otras, que muchas veces son mucho más trascendentales, te dicen eso, que para ser feliz necesitas tener más dinero, más cosas, un coche, una casa que esté calentita, y a lo mejor eso no te importa para nada a la hora de ser feliz, a lo mejor lo que necesitas para ser feliz es tener un grupo, o sea, yo que sé, es amar, tener un grupo de gente con la que estés bien, tener libertad, no tener ninguna obligación ni responsabilidad, esas son cosas que mentalmente están mucho más cerca, o sea, de lo que, para lo que nuestra mente está hecha, para lo que nuestra mente está diseñada, es mucho más, para no tener responsabilidades, para no tener que estar acordándote, mañana tengo que hacer tal cosa, ese tipo de cosas perjudican mucho más, creo, en mi caso por ejemplo, tu felicidad, que no el hecho de dormir en la calle en lugar de dormir en la cama, porque en verdad es eso, estamos hechos para dormir en la calle, o en el suelo, eso no es problema, pero en cambio no estamos hechos para vivir en esa soledad, como propone la sociedad occidental, no estamos hechos para no tener una tribu, en la que te puedes sentir integrado, no estamos hechos para vivir solos, que bueno, que es eso, que todo es relativo, y para mucha gente será perfecto y será así, o sea, lo importante no es vivir de una manera o de otra, no es vivir con dinero o sin, o vivir en comunidad o individualmente, lo que importa es que seas tú quien elijas como te gusta vivir. De hecho, gran parte de esto no es algo, tampoco externo, no es que estés tú solo en el mundo, intentando encontrar la manera correcta o el sitio correcto donde vivir o tal, en verdad el 90% del trabajo es propio, es en tu mente, es preparar tu mente para que te guste el mundo, no preparar el mundo para que te guste con la mente que te ha tocado, ¿sabes? Es mucho más, en general, el trabajo que haces, de cómo pensar correctamente, cómo pensar racionalmente para que las cosas te hagan feliz, y no lo contrario, que no el hecho en sí de lo que haces en el mundo, ¿no? O sea, que todo es reflexión en verdad. Como el 50% de las personas se piensan que soy una chica, porque como tengo barba y tengo la voz muy aguda, además es muy bueno, porque en general siempre puedo elegir lo que quiero ser, necesidades como la de aquí, me parece mejor ser una chica, porque la gente es más amable contigo, te ayudan mucho más, en cambio cuando voy para Oriente Medio o sitios así, pues elijo ser un chico, porque es mucho práctico allí, así que está bien, estar en la frontera es lo mejor. Hay una parte que supongo que es innata en cuanto a nivel químico de cómo funciona tu cerebro, si tienes más tendencia a la depresión o no, si agregas más serotonina o menos, ese tipo de cosas tal vez, y también cómo funciona ya la estructura de tu mente, ¿no? Pero, no sé, o sea, creo que la mayor parte es eso. Yo ahora, por ejemplo, llevo como un año conviviendo con nueve personas más, y en una comunidad intencional, compartiéndolo todo, todos de todos, hay poliamor, y, ya te digo, hay gente que empieza a pensar muy temprano y gente que empieza a pensar más tarde. Los que empezaron a pensar más tarde en cómo quieren vivir están constantemente haciendo trabajo mental, por así decir, para eso, para adaptarse, para que su mente sea como ellos quieren que sea, para que ellos sean como ellos quieren ser. Entonces, cosas como, yo qué sé, alguien puede decidir, por ejemplo, que no le hace feliz enfadarse, porque en verdad enfadarte, por ejemplo, es una emoción que casi nunca te beneficia en nada, ni a ti ni a nadie. Entonces, pues, si lo decides, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no prepararte para no enfadarte nunca? ¿Y por qué tienes que enfadarte si no quieres? Entonces, gran parte del trabajo tal vez es tuyo, igual que eso, lo que decíamos, el poliamor. Hay mucha gente que dice, sí, sí, yo creo que lo que tiene sentido es esto. Igual que si tuviera tres hijos los amaría todos por igual, y no amaría ninguno menos por tener dos más, pues, ¿por qué tengo que amar a una sola persona? ¿Por qué tengo que amar a una sola pareja? Pero luego, a lo mejor se encuentran con que ya han vivido tanto tiempo en esa sociedad y con esas ideas que tienen celos. Pues, es también su trabajo que te hacen ellos dentro de sí, de no sentir celos y de poder vivir de la manera como ellos creen que van a vivir más felices. La mayor parte del trabajo es dentro de ti. En mi caso, es eso. Tengo más suerte porque, desde muy pequeño, mis padres eran hippies y siempre me... No sé, desde muy pequeño tengo la idea de aprender a pensar como yo quiero. Entonces, no sé, yo no recuerdo ni mis padres ni nadie, que yo nunca me he enfadado en toda mi vida con nadie. Por ejemplo, por ponerle sus ejemplos. Yo nunca he sentido celos. Pero hay otras cosas que sí, por ejemplo, que he tenido que pensar. Por ejemplo, los deseos. Por ejemplo, muchas veces esperas que ocurra algo y, si no ocurre, sientes menos placer, sientes dolor. Porque esa creencia ya la hacías real, en cierto modo, en tu mente. A lo mejor, lo que sale a cuenta, decides es no tener esos deseos y no esperar nada de lo que ocurra y pensar solo en lo que va a ocurrir ahora, en lo que está ocurriendo. Pues, si eliges esto, es tu trabajo mental, no creer en esas cosas, no creer que van a ocurrir cosas. Eso, por ejemplo, sí que he tenido que hacer con cosas. No sé, es eso, todo... Siempre casi se puede pensar de una manera que te haga un poco más feliz, creo. Gracias. 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 Gracias.